Hace un par de años leí un libro de un psiquiatra, en donde a través de sus regresiones él se daba cuenta de que las personas estaban eternamente unidas a través de lazos de amor, como tu hermano, en la siguiente vida como tu padre, en la siguiente vida como tu pareja o un gran amigo. Y a esas personas les llamamos almas gemelas. Yo estoy segura que Dios me regresó a esta ciudad para volverme a reencontrar con mi pareja, con Ricardo, que es mi alma gemela. Yo estoy segura que Dios me regresó a esta ciudad para volverme a reencontrar con mi pareja, Yo estoy segura que Dios me regresó a esta ciudad para volverme a reencontrar con mi pareja, con Dios me regresó a esta ciudad para volverme a reencontrar con mi pareja. Yo estoy segura que Dios me regresó a esta ciudad para volverme a reencontrar con mi pareja, con Dios me regresó a esta ciudad para volverme a reencontrar con mi pareja. Yo estoy segura que Dios me regresó a reencontrar con mi pareja, con Dios me regresó a reencontrar con mi pareja, con Dios me regresó a reencontrar con mi pareja. Yo estoy segura que Dios me regresó a reencontrar con mi pareja, con Dios me regresó a reencontrar con mi pareja, con Dios me regresó a reencontrar con mi pareja. Y si ustedes se comprometen aquí el uno al otro, Dios está comprometiendo con ustedes a ser realmente un amigo, un compañero de camino. Pues es un honor y un gusto para mí presentarles a ustedes a la familia Rivas Gurrola. El esposo puede besar a la esposa. Gracias.